Hola amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy tenemos un termostato Samsung táctil que muestra por defecto el set de temperatura principalmente. Lo cambiaremos para que muestre la temperatura ambiente entrando en las funciones adicionales del modo de servicio. Veamos cómo se hace paso a paso. Primero apagaremos el termostato. Ahora pulsaremos en la esquina superior derecha más de 3 segundos en el botón oculto. Pulsamos los botones más menos y seleccionamos el número 3 y pulsamos un toque en ok. Nos aparece el menú principal 1. Con un pulso en mode nos aparece el submenú. Lo cambiamos a 2. Pulsamos mode otra vez. Pulsando fan incrementamos el número de página a 04. Con más menos cambiamos el valor de ajuste a 01 y pulsamos un toque en ok para confirmar. Ahora pulsamos más de 3 segundos el botón ok para salir. Y ahora ya podemos encender el termostato y ya vemos que por defecto nos muestra la temperatura ambiente. Y si queremos modificar la temperatura de consigna pulsamos en más menos y nos aparece set y modificamos el valor al que queremos llegar. Transcurrido unos segundos vuelve a mostrar por defecto la temperatura ambiente en vez del set de temperatura. Y aquí os dejo como siempre un poco de información complementaria del mando a distancia con cable Samsung MWR SH11n. Os he pintado en amarillo los valores que hemos ido cambiando. Y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dale like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Recuerda darle a la campanita para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.